El ingreso de la temporada de verano no fue la mejor en el municipio. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios atendió dos incidentes por incendio estructural en la ciudad. Este fin de semana se presentaron dos conatos de incendio. Uno en un restaurante de aquí de la calle 8 con Carrera Quinta, donde al parecer la chimenea se llena de grasa y pues lógicamente ocasiona un incendio. Afortunadamente es controlado por los mismos empleados. La institución llega en su máquina al sitio y solo hacemos labores de prevención. También tuvimos un incendio o un conato de incendio también por los lados de Santana. Igualmente una persona que deja una plancha conectada. También cuando se llega al sitio ya estaba controlado por los mismos habitantes de la casa. Nosotros solamente hacemos labores de prevención y dejar recomendaciones a toda esta gente porque ahora se avecina esta época de calor. Así como la época de invierno que fue tan fuerte, pues se avecina lógicamente una época de calor también bastante grande. Y hacer las recomendaciones a la ciudadanía. No dejar elementos electrónicos conectados. Las perillas de los pogones deben de estar cerradas totalmente. Las del gas natural cerradas, en fin. Y tener mucho cuidado en esta situación porque se están generando muchos incendios estructurales a causa de descuidos por parte de la comunidad. ¿Y el tema de los restaurantes? También, claro. Los restaurantes son los más llamados a tener control sobre eso porque manejan elementos que son combustibles totalmente. Deben de tener sus extintores contra incendios. Que gracias a estos elementos se han dejado de presentar incendios estructurales de grandes proporciones. Las personas pues los utilizan en el momento correcto y en el espacio que debe ser. Pero sí tener mucho cuidado en este sentido en el caso de los incendios estructurales para que con esta época de calor que se avecina, yo creo que se pueden incrementar. Es bien importante tener en cuenta estas recomendaciones y de este modo evitar cualquier inconveniente en las viviendas. Gracias.